A ver, ella era la otra de negro, usted está más rabona que usted efectivamente Tiene otra, y ella, ellas dos son las chicas, ¿cómo te llamas? Patti, ¿tú cómo te llamas? Miriam Muy bien pues, el besito de premio, muy bien, gracias Terminando nos vamos a convivir con los Miriam, ustedes son las minifueltas más cortas Y ahora mis amigos, seguimos bailando con la música de los Miriam Y para ustedes un éxito, ¡amame! ¡Vámonos! ¡Ánimo, vamos a ver! Amigos, primeros amigos, que es un gran honor de estar con ustedes después de un año, un mes Sentimos un cariño muy especial por todo el público Por todo el público que tenemos nosotros de por aquí La Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León Muchas gracias a Canal 2 Gracias a todos los que trabajan en Canal 2, a la directiva por darnos esta oportunidad De presentarnos nuevamente aquí en Monterrey En el programa Hora Le Primo Un saludo para todo el público que nos está Ahorita viendo por todos lados La Unión Americana La Unión Americana, como aquí en México La República Mexicana ¡Vamos a bailar! ¡Dice! Esto dice ¡Ánimo! ¡Jejejeje! Me gusta manejar en ti Me gusta manejar así Me gusta que seas parte de mi vida Me gusta que seas parte de tu vida Me gusta despeinar de las mañanas Me gusta compartir mis malmohadas Amame, 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 amame Y como me hago con un rey hasta cuando me hace llorar Como si tú me das toda nuestra intimidad Amame, 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 amame Amame, 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 amame Amame, 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 amame Amame, 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 amame Me gusta cuando quiero andar conmigo Amame, 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 amame Me gusta cuando estás arrepentido Amame, 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 amame Me gusta cuando estoy de Monterrey Me gusta cuando dices que no quiero En la batería, más joven de los hermanos, él es Alejandro Mier, Mier, Mier Discusiones y coros, también en coros, Oscar Omar Flores Mier Gracias Montevideo, saludos a Cercado Nuevo León En la guitarra, Brayla Oven, el más bailarín del grupo Eduardo Mier, Mier, Mier Gracias mis amigos, mi mayor deseo es que en estos momentos de televisión Que a todos ustedes les estén pasando de lo mejor Saludos a todos nuestros amigos de Estados Unidos En los meses de agosto y septiembre estaremos por allá Y yo también les voy a presentar a otro de los elementos de la agrupación NOS Mier Por ayer en el bajo y segunda voz está nuestro hermano Ricardo Mier Gracias Montevideo, gracias Nuevo León El sexto elemento de sus amigos NOS Mier está en los teclados Es el director del grupo y la primera voz que nos identifica Desde que ustedes empezaron a apoyarnos Él es Héctor Mier Dios, muchas gracias por ayudarnos en todos estos años Dios los bendiga y seguimos bailando ¡Gracias! Gracias, gracias ¡Gracias! Hace cuatro décadas en la televisión y radio internacional, el conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas en los escenarios más importantes. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué buena onda! Es el jefe de la onda grupera, Jesús Soltero.